Señores, viene a cantar Abel Pinto. Sabrán ustedes comprender que a veces las cuestiones técnicas están por sobre nosotros. A través de la televisión pública digital de Canal 7, de Canal 10 de Córdoba llega la imagen a todo el país. ¡Vamos a ver! ¡Vamos con esa fuerza! Sin pensarlo, sin dudarlo, no tardo un minuto más. Dejo en lágrimas a un lado y arrancando su dolor. Escribo una despedida, rego un beso en el papel. Mientras no pueda ayudarlos padre, ya no volveré. Buscaré por cielo, tierra y andaré sin descansar. Cargaré con mi mollina, quiero mi oportunidad. Alguien me dará una mano sin faltar a la verdad. Lograré una vida nueva y pronto los vendré a buscar. Hallaré por el camino a alguien como yo. Somos peregrinos cruzando la imensina. Como planta por nacer, nuestro sueño busca el sol. Un árbol quiere estar. Sin regar de las raíces no florecerá. Por el hambre a la inocencia, la conciencia viene. Las miradas se transforman en pares de cristal. Se desangra la esperanza por no poder explicar qué pecado cometimos para no tener el pan. No sé a dónde va el camino, pero sé caminar. No me asustan las caídas, nunca dejo de soñar. No se olvida, no se olvida quién camina y deja huellas al andar. Hallaré por el camino a alguien como yo. Somos peregrinos cruzando la imensina. Como planta por nacer, nuestro sueño busca el sol. Como un árbol quiere estar. Sin regar de las raíces no florecerá En este disco nuevo Revolución y canciones que me acompañan Hace mucho tiempo voy a cantar para ustedes en esta noche Gracias una vez más por recibirme con tanto amor Gracias una vez Ahora sí sé que no te tengo Me das tu cuerpo, tu pasión Pero jamás tendré tu corazón Porque tu vida ya tiene dueño Que seas tan lejana No puedo dejarte si yo te amo Prefiero esto a no tener nada Debo dejarme preguntar ¿Qué voy a hacer cuando estás? Disfrutar es lo que siento ahora Y emborracharme de tu piel en este frío cuarto de un hotel Donde eres mía por una hora Pero te pasé aquí Y yo me quedo así Sangrando mi espíritu en un papel Bebiendo el vino de la soledad Sabrá mi tiempo de transcurrir Pero de olvidarte jamás habrá Calla el beso sin tus labios En cada regreso te trae el viento Y deshoja olvidos mi pensamiento Tu sombra busco en la pared y no descubro amanecer Cuando tu ausencia vive en mi silencio Me ahoga el frío el ardor y este rocío en mi habitación Donde agoniza mi desconsuelo Vuela libre en lo pasado Y otra luna escribe lo que soñamos Entre lo absurdo y lo imaginario En un instante de pasión nos despojamos del dolor En el secreto donde nos amamos El mundo es solo una ilusión Como un milagro sin explicación Entristecido si nos dejamos Pero te vas de aquí Y yo me quedo así Sangrando mi espíritu en un papel Bebiendo el vino de la soledad Sabrá mi tiempo de transcurrir Pero de olvidarte jamás habrá Que pudiera olvidar tus besos lejanos Que pudiera tener tu boca en sus manos Enfunden a mi razón Mata en mi corazón ¿Quién soy? Que pudiera cerrar la puerta al pasado Que pudiera matar el tiempo a tu lado Y volver a nacer Y no desconocer ¿Quién soy? Volver a contar en tus ojos En mi corazón Un serraco no quiero ¿Quién soy? Y volver a olvidarte Y le juro que no puedo Solo volver a verte Cambiaría mi suerte ¿Y quién soy? Volver a contar en tus ojos En mi corazón Un cerrojo en el cielo He intentado enterrarte He intentado vivir Juro que no puedo Solo volver a verte Cambiaría mi suerte ¿Y quién soy? ¿Y cómo dejar de verte? Como un abismo Si quisiera caerme Y volar perdido ¿Cómo juro mi voz? ¿Cómo apago las llamas Del sol? ¿Cómo dejar de ser Lo que nunca he sido? No puedo ser un héroe Si no es contigo Yo quiero perder el miedo Y quiero mostrarte entero ¿Quién soy? ¡Vamos! ¡Vamos! Confiar en tus ojos En mi corazón ¡Vamos! 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 He intentado olvidarte Juro que no puedo Solo volver a verte Cambiaría mi suerte ¿Y quién soy? Volver a confiar en tus ojos En mi corazón Un cerrojo Yo no quiero No quiero He intentado encerrarte He intentado olvidarte Juro que no quiero No Solo volver a verte Una vez más Cambiaría mi suerte ¿Y quién soy? ¿Y quién soy? Una canción de amor Con amor Para todos ustedes ¡Vamos! Gracias.